Hola que tal fanáticos, les tenemos noticias, en el video pasado les mencionamos que Cinemex vendería de nuevo la piña de Bob Esponja, pero ahora si con los figurines y su respectivo vasito y pues en el sistema ya aparecen los precios, aparece un combo infantil que sería un vasito con figurín y una cubetita por 169 pesos también aparece el precio de la palomera de la piña de Bob Esponja en 299 pesos, está un poco más cara que cuando la vendieron anteriormente pues costaba 229 pesos, y que creen amigos también aparece otro combo con la piña de Bob Esponja que no sabemos que traerá me imagino que serán sus vasitos coleccionables y la piña, como quiera cuando tengamos los combos completos se los compartiremos, no se preocupen y al parecer se estarán vendiendo este viernes, así que hay que estar al pendiente y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy, comenta aquí abajito que te parece este coleccionable si lo vas a ir a comprar, y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita, adiós y